¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi daño Yo sé que me estás sabiendo No soy quien me la parece No soy perdón No soy quien ves Yo no caí Pura vida a tu estado No me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente duerme No soy de engañar Y hasta subir Y ya que más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchachita loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrolas Y así no puedo seguir Y tú me escuchas decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido ver Que de mí, de mi corazón, tú sabes que eres el dueño Dale un abrazo, dale cariño, dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento, mami, con un besito se calma Se calma, se calma Se calma, se calma ¡Woo! Bienvenido, chicos Representando a Queens and Brooklyn ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! Gracias por ver el video.